¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ya no encontraba el juego, pendeje. Yo pensé que el CEO Gamer había mandado algún tipo de espíritu así... Funador de Anastasios, men, para desinstalármelo, pero no, no. Tal parece que el CEO aún no llega a ese extremo, pa. Aún no está tan obsesionada por mí. Necesitamos que el amarre sea más fuerte, pendeje. Necesito contactarme con Amarres Juan para hacérselo más fuerte. Ok, vamos. Ya, pues. De broma, güey. Pero yo qué le voy a andar haciendo Amarres a esa culona. No lo necesito. ¿Ya han visto mis brazotes, güey? ¡Hombre! A ver, ¿qué es esto, pa? Es un equipo contra blancos, men, más o menos. Y el vaquero. No sé qué hace, pa. No sé qué hace, pero vamos a darle piso 21, torre infernal. Vamos rumbo al piso 40, pa. La vez pasada no me pasé la torre infernal, eh. Me pasé la celestial, pa. Me pasé la celestial. Pero la infernal no, men. Ya es momento, mi perro. Ya es momento. No podemos seguir siendo unos mierders. Ok. Ve tú, padrino, dame tiempo. Güey, yo tengo un tanque que es muy bueno contra blancos, ¿no? ¿Por qué no lo traje? Creo que es como un... un este... un cactus así horrible. O si era ese o no. Era otro. No sé. Mira cómo le tanquea, pa. Eso, papi. ¿Ves cómo le está tanqueando, men? Es una máquina. Ah, cómo tanquea ese muchacho. Bueno, es que el de mente está muy loco, pa. No pasa nada, pa. Vamos así, vamos así. Véalo, ralentizade. Y la que se ralentice, perre. Ok, este... llámame. Llámame, ajá. No ahorré dinero, men. Esto es mi culpa. Tengo que asumirlo. Asumo la responsabilidad. Yo, Sansunguechun. Yo rechazo. ¿Dónde está mi... mi... Ayúdame, Dios, por favor. ¿Cuídate? Hijo de tu... Llámame, banda. Llámame. Se intentó, pa. Se intentó. Este sueño ha llegado a su fin. No me acordaba que estaban así de enfermos, güey. Es que a mí se me va el pedo, men, de que estoy en la torre celestial. Digo, en la infernal, pa. Y literalmente todo lo que te sale aquí está enfermísimo, güey. Están re locos, men. Y yo con mi babosada de... Ay, voy con tranquilidad. Vos se palas pura... Este, es este, es este, pa. Es este, es este. Míralo, míralo, míralo. Joder, qué tremendo tanque. Y es más barato que la pared, ¿eh? Poco se dice, poco se cuenta. Que es más barato que la pared, men. No es como cualquier pared. Es... Ay, perro. Yo creo que... Si no estoy mal, yo para esto había usado el... ¿Cómo se llamaba eso, pa? Había usado el... El trampitas, men. No, manches. Pichicactus va a llegar mañana, güey. Bueno, es como un tótem, ¿no? Va a llegar mañana ese güey. No pasa nada. La pregunta es que, chiflados, güey... Tal vez no me debería haber gastado a la del café, ¿eh? Pero bueno, dale un cafecito, men. Ay, no aguanta. No soporta la panzona. Bueno, no pasa nada, pa. Necesito a mamita más blanca para empezar, diría yo, ¿no? A ver qué tal tanquea mi... No, es un tanque buenísimo, pa. La verdad, lo tengo que asumir. El mejor tanque que he visto en toda mi vida. Es el mejor... Maldito, así es el mejor tanque antiblanco que he visto en el mundo. Llámame de nuevo. Llámame de nuevo. Mira, pa. Este... Se me ocurre una solución así... Solucionadora, pa. Ok, si puedo tirar... Atrás, perro. Si puedo tirar al coso este, men. Al señor café otra vez, men. Tal vez pueda empujarlo lo suficientemente. Perfecto. Ahora, si te pudieras funar a la vaca, guacho. Sí te... Buenísima. Pero digo funar de mandarla con Dios, pa. Así partirle su madre bien. No de que la empujes y ya. Pendejo. Ok, ok. Creo que vamos Gucci, ¿no? Ya vino otra vaca, men. Mamamos. Mamamos. Fue un placer haberlos conocido. Qué difícil se me hace... Terminar este viaje. Este... Este coso, men, que acabo de ponerme en una brujita. No sé si le hace algo a los blancos, pa. O si es para colores o no sé. No sé qué estoy jugándome, la verdad. El Orlando del pasado siempre es el que sabe cosas. Voy yo aquí ando nomás pisteando. Ok. Ya podía... No, no puedo tirar nada, viejo. Qué difícil se me... Viene un rinoceronte reliquia, güey. Ok. Ahora todo tiene sentido. ¡Atrás, perro! Atrás todo. Ok, ok, ok. Me pude funar a alguien. Me pude funar a alguien. Pero literalmente... Me está haciendo falta mucho dinero, pa. Me está haciendo falta mucho dinero. Hace falta Baro, güey. Bajé 12, eh. Bajé 12. Tenemos que meter a Kuno, men. Es que Kuno es una celebridad de un artista. En lugar de... ¿Castly, tal vez? Bueno, es que Castly es el daño, ¿no? Pero Castly no me va a mantener con Life, men. Castly no me va a mantener con Life. Esa es la verdad. Y ya no me gustó este pendeje, men. Porque ni está jalándome en la cosa esa. Necesito a Kuno, Kuno. Es eso, usar trampa, papá. Y tú sabes que yo no uso trampa. Este señor, ¿qué hace, güey? A ver. Este tipo, ¿qué hace? Siempre desgasta enemigos no metálicos. Oh, los debilita. Nah, nah, pues quítate. Prefiero dinero, la verdad. La verdad es que yo prefiero dinero. Ay, yo debilito a los enemigos. Nah, ahí está la burga. Yo prefiero dinero. Quiero dinero, perro. Quiero dinero. El dinero. Así es. Así es, Brian. Necesitamos dinero. Y familia. ¿Dónde está el Kuno, men? Está haciendo una celebridad de un artista en alguna parte de mi deste, eh. Espérate, pa, ahorita lo encontramos. Ahorita lo encontramos. Ya casi. Ya casi. ¿Dónde está ese pendiente? Me lo volé. A ver, ubíquenlo, men. Es un mono chino, así bien feo. Que juega como que boli, güey. ¿Quién chido juega boli, men? No sé, está bien cuando estabas en la secundaria, ¿no? Para ligarte a las minas, men. Pero ya después, no, men. Ok, ahí tengo a Kuno, Kuno. Uy, tú quítate, señor. Así. Perfecto, perfecto. La música sin copyright, güey, es un asco. Digo, está muy buena. Todos parecen remixes sacados del 2015, men. Desde el 2012 o algo así. A ver que vaya esta cosa rápido. Voy a poner una pared, men. Para que tanquee el golpe que siempre usa para funarla. ¿Por qué la pared va así? Bueno. Voy a poner una pared para que tanquee. Y mira, Pichitaret se avienta de hocico de primero ella. Grande, ten lina. A ver, así, pa. Eso me da tiempo. La pared llega, se come el golpe. Y este pendeje puede tirar su café. Buenísima. Buenísima. Qué nivel, qué concentración. Ya, mamu. Qué concentración, pa. Qué nivel. Lo único que te puedo decir es qué nivel, qué concentración. Ya puedo tirar a mi mamitama. Es que qué diferencia. El dinero no trae la felicidad. ¿Y esta mamitama? ¿Y esta mamitama de dónde va a salir, pa? ¿De la gratitud de Dios? Ok. Y la que sea ralentizada, perky. Vamos así, pa. Hay que tirar mucho tanque aquí. Tiramos a la señora del café. Y yo diría que tengo todo lo necesario para tenerlos a raya un buen rato. Ahora lo que necesito es lo necesario para funarlos, papá. Siempre. Sí, mándalos con Dios a los puercos. Y esa es la Casli. Pero. No, pues sí. También pude haber traído al D'Artagnan, ¿verdad? Tal vez ese güey. ¿Quién hará más daño, men? ¿D'Artagnan o Casli? Bueno, es que Casli tiene la réplica, pa. Pero el D'Artagnan tiene como que el rusho así bien intenso, pa. Yo a veces siento que el D'Artagnan hace más daño, ¿eh? Pero no me acuerdo, men. No me acuerdo quién hacía más daño. ¡Fuego! Se me estoy acercando mucho, pa. Necesitaba empujar. Na, 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 na. Ok, me funé una, ¿eh? Perfecto. Cayó la primera vaca. Necesito que se ponen alguna más para poder poner a mí, a mí. Voy a volver a poner la turroña. Siento que si no tengo suficientes, este, vaqueros para cuando llegue el puerco que viene ahí atrás, men. Voy a conocer a Dios. Voy a conocer a Dios, la verdad. Así que los voy a ir poniendo. Qué difícil se me hace comenzar en este. Pendeje, ya déjame poner al pozo ese. Ok, ok. Ok, ya déjame poner al baboso este del, ¿cómo se llama, men? Sí, a Carly. Ok, ok, ya estoy ralentizando. Perfecto, el vaquero ya se está rifando, pa. Lo que no me gusta es que esto lo estoy haciendo a pura mamita, mamen. Necesito a la Carly, pa, porque hay mucha vaca. Necesito a la Carly porque hay mucha vaca. Pendeje, lo jugué mal. Ya, pendeje, necesito a Carly, hay mucha vaca. Hay mucha vaca, perro, por favor. Ah, hay mucha vaca, güey. A mí me dan miedo las vacas. Bueno, son jirafas, ¿no? O son leones. Sabrá Dios qué es esa cochinada, pa. Pero yo lo que ocupo es una... Ocupo una Carly, padrino. Ocupo una Carly. Si no fuera mucha pendeje, molestia. No me da el dinero nunca, güey. Ok, Carly, por fin, güey, Carly, por fin. Ya cuando no tengo base. Qué difícil se me hace comenzar en este viaje. Empujen a ese pendeje, por favor. Empujen a ese pendeje. ¿A quién le está dando, güey? No mames, me está dando en la base. ¡Ah, cómo maman! Y la que aprenda de sus errores, mi Cielo. Hay que optimizar mejor el dinero. Hay que optimizar mejor el dinero, pa. Porque necesito rápidamente una Carly también ahí enfrente, men. Así es. Así es, mi Cielo. Porque se me juntaron las vacas. Esa es la verdad, pa. Se me juntaron las vacas. Y pues con las vacas juntas está muy horrible la cosa. Entonces voy a ir tirando cosas de estos, men. Y cosas de estos, pa. Necesito tener exactamente... ¡Ey! ¡Sanamalai! ¡Qué buena rola, pa! Necesito ir tirando solamente de dos tanques. Esta cosa que empuje. La señora de blanco, me... Digo, la del café, men. Que también vaya empujando, pa. Y con esto ir ahorrando para mi caslipa. Y hacer mucho daño con la caslipa. El suficiente para este... Sí. Sí, por supuesto. Así es, mi Cielo. ¿De qué hablan, pa? Necesito tener a raya las vacas, pa. Y la única que realmente puede hacer eso es la caslipa. Chingándolas así. Funándolas, pa. Siempre me encuentro réplica. Por favor, si me dejan poner a mi caslipa. Si no es mucha fish y molestia, perros. Ok. Se me unió una vaca más. Maldita sea, güey. ¿Por qué se unen tantas vacas, perros? Son difíciles de manejar, eh. Están perronas, men. La verdad. Son bastante difíciles ellas de manejar. ¡Fui, fui! Atrás, perros. No se pueden funar a la señora del café todavía, pendejo. No mames, vienen otras. Ok, fúnate una. Maravilloso. Maravilloso. Con esta, en teoría, pa, con esta Kali debería poder funarlas rápido para poder poner este... ¿Cómo se llama? Al perro ese, Maru. Ajá. Al zorro perro run run. Ese. Ese, ese. Así que necesito funar rápido vacas, please. Poner a mi zorro perro. Fúnense la que queda, pa, fúnense la que queda. Y ya estoy poniendo bastantes vaqueros, eh. Ya estoy poniendo bastantes vaqueros, pa. Y es bien sabido que ese pendeje cae a puro vaquero, man, en el hocico. En azo, eh. This is you. Ok, perfecto, perfecto. Lo empujé, lo empujé. Lo mantenemos a rayita, pa. Quiero funarme esa vaca, wey. Para poner a mi zorro perro run run. Tingatur. Avanzaron, wey. Avanzaron estos puercos. Atrás, mierda, wey. Que están avanzando, wey. La verdad. No me gusta que avance, no me gusta que avance. No quiero volver a perder, por favor, un saludo. No, mame. Tenía que haber tirado el zorro perro. Tenía que haber tirado el zorro perro. Qué difícil se me hace caminar en este viaje. Ay, qué bueno que no perdí a mamita, ma. Twin. Por favor, una vaca, wey. Y dinero, dinero para el otro coso. Ok, ok. Perfecto, me dio dinero, pa. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Jejeje. Jejeje. Las tornas están cambiando a mi favor, mi perro. Las tornas están cambiando a mi favor, mi amor, sé. Digo, mi amor. Las tornas están cambiando, pa. El juego del destino le está sonriendo a alguien más. Mi pendeje. El juego del destino. Ya me dolió el dedo, wey. No, mame. Él es el pajero, pa. Voy a perder algo que amo mucho. Uy. Ok, ok. Men, pero es que no estoy empujando. Ok, ok, ok. Y necesito volver a ciclar este mamitama. ¿Sí, pa? Para asegurarla, pa. Me tienen en la orilla, wey. Me tienen en la orilla. ¿Cómo es posible que me...? Ok, ya podía tener una mamitama, pero la cajeteé. No la puse. Empujen eso, please. Empujen eso, please. Empujen eso. Me tienen en la base, wey. Me tienen en la base. Mamitama, en chinga mamitama. No se pone, perro. Comió, comió. Ok, la puse, la puse, la puse. Tengo dos mamitamas, según yo. Tal vez, ¿no? Me están dando en base, wey. Me están dando en base. Ay, ay, ay. Padrino. Me estaban dando en base. Son un chingo, wey. Mamuese, wey. Doble casli, perro. No sé si hay doble casli o no, pa. Pero yo digo que acabo de poner otro. ¿Wey? Así es. Tenías que tener fe en la familia. Mi pendeje. Tenías que tener fe en la familia, mi perro. Allí anda el cuno dando balonazos en el hocico. Como la típica morra, ¿no? En el recreo que le acomodaban su balonazo, wey. Ay, qué buenos tiempos, pa. A mí una vez me intentaron dar uno, pa. Pero mis reflejos de egoísta, pa. Lo detuvieron, pa. Como si fuera portero. A medio patio, men. Yo iba caminando el pinche balón. Venía en chinga hacia mi cara. Y yo, el más egoísta e insano, pa. Pongo la mano así. No, pa. Y lo detengo, pa. Y me truenan dos dedos, pero todo bien. Y yo así de... ¿Vieron cómo la paré, perros? Y sobándome el dedito del otro lado, men. Porque sí me pegó feo. Pero ese día que de ira, que de gol, pa. Que de gol. GG, padrino. Si de los vaqueros, ¿cómo van? Así de... Ah, me voy a caer, penteje. Bien, eh. Bien, pa. Y la que aporte. Y la que fune vacas, eh. Y la que... Oyen, literalmente, pa. Es un nivel de vacas. ¿Avino un vaquero? Es poesía, pa. Es cine. Es este... Ajá, la consecuencia, men. Güey, me duele bien feo la panza por haber tragado tanto. Me encené un chingo. Ya no quiero volver a cenar en mi vida, pa. Ya estoy harta. Nunca más volveré a cenar, bo aquí. Me lleva la chinga. Gatojo espacial. Está bien. Ay, no, 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 bye. Chau, chau. Facilito, piche, piso, pendeja, la primera. Ay, pendeja, no latino.